Esta noche quería publicar un vídeo, pero no va a ser de juego, casi relacionado con él y es relacionado con el tema de los despidos en este sector. Y esto es debido a que, bueno, anoche comprando comida, pues hablando con el dueño, en un sitio humilde, pero tenían como 4 o 5 trabajadores, más el dueño, y hablando con él, me comentaba que en la pandemia, pues sí, lo pasaron bastante mal y, perdón, ya estaban siguiendo pues adelante, ¿no? Se ve que la gente ya tiene ganas de salir, de comer y de pasarlo bien. Entonces, este, pues, vaya, me dijo que la pandemia lo pasaron mal, como os decía, y que, bueno, pues tuvieron que buscar una solución y yo le pregunté que cómo le hicieron para lidiar con toda la situación que se vino encima. Me dijo que, bueno, que él no podía echar a la gente y lo que hizo fue, pues, dividir el trabajo, que unos días trabajaran unos empleados, que otros días trabajaran otros, para que así todo el mundo pudiera tener algo que llevar de dinero a casa. Porque, bueno, este, en este sitio, pues la verdad, este, pues la gente lo que gana en el día es lo que se lleva a casa. Y la verdad, ese fue un gesto que le dije que, bueno, pues eso hablaba muy bien de él y siento que si muchas grandes empresas hicieran eso, y grandes y medianas empresas hicieran eso, la verdad, yo siento que el mundo iría mucho mejor. Y se trata de eso al final, porque eso, para mí, eso es liderazgo de personas y de negocios, vaya. Si un señor con un negocio pequeño con cinco empleados o seis empleados es capaz de hacer eso y aguantar, pues una gran empresa que todos los meses tienen ingresos multimillonarios, ¿de dónde se va ese dinero? En verdad. Entonces, eso debe de ser una llamada atención para las empresas, porque no creo que sea justo que cuando haya un poquito menos de ingresos, este, ya tengan que haber despidos multitudinarios. Y bueno, pues esa era la reflexión que voy a colgar hoy aquí, en lugar de juegos. Y os dejo aquí la pantalla, este, como una noticia, ¿no?, que hay ahí, este, que encontré para poder sacar este vídeo y relacionarlo con el tema del mundo de los videojuegos. Y vaya, pues siento que eso que lo he dicho, que si más empresas, si más directivos de grandes empresas, este, en lugar de ver números, vieran, este, personas, yo creo que sí, este, iría todo mejor. La verdad, porque, pues, de verdad, que yo, todo ese dinero que ganan cada mes, no sé dónde lo pondrán, dónde lo invertirán, que cuando hay un poquito de algo, una mala época o algo, que ya, rápido están despidiendo todo el mundo. Bueno, esto ha sido todo por este vídeo y espero que os haga ¿Tú, qué tal, ¿no? Bueno, yo, todo lo he propone. Bueno, bueno, yo soy el problema de que se haga en cierto nivel social. Ese es que se hace el marco de darse de bienestar que lo que Timó o me harumó. Gracias por ver el video.